Robots enemigos detectados al frente. Ten cuidado con ellos. Su crotolamo puede ser peligroso. ¿Qué es crotolamo? Este. Eso era un chiste. Ya se pueden reír. No entiendo. Explica el chiste. Si lo explico ya no será gracioso. Explica el chiste. Bueno, ok. El crotolamo no es una cosa. Por ende preguntarás, ¿qué es crotolamo? A lo que yo respondo, este. Porque suena como que es crotolamo. Lo que es gracioso porque tú nunca harías eso. Eso creo. Carezco de órganos para lamer. No, no es que no lo harías porque no puedas. Sino porque es gay, supongo. Estoy siendo homofóbico. Error de comprensión. Para instalar el controlador de humor. Inserte el disco de Ovo. ¿Qué es Ovo? Esta. Oh, por Dios. Debí quedarme muerto.